Le agradecemos su presencia en este lugar y te damos gracias, amado Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias por estar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sea muy bienvenido, puede tomar su lugar. No nos podemos quejar, ¿verdad? Porque está bastante bueno aquí adentro. Bueno, la verdad que estamos disfrutando el curso, ¿sí o no? Ya estamos casi por terminar, nos falta una fase y dos lecciones más. O sea, que en poquitas lecciones más ya estaríamos finalizando lo que sería este curso y preparándonos para recibir esa unción o esa impartición que tiene que ver con aquello que es cuando nos presentamos delante de Dios y esperamos que el Señor imparta, ¿verdad? Esa unción. Porque siempre que hacemos algo, siempre Dios va a traer algo a nuestras vidas. Amén. Siempre. Bueno, esta noche, gracias al Señor, estamos para comenzar en esta fase ya 5, la lección 5. Y estamos terminando de entender los misterios. Los misterios que están encerrados en este capítulo 17, que realmente es algo maravilloso todo lo que nos ha ido revelando, ¿verdad? Porque habla de la bestia, habla de la mujer, de la bestia, de los cuernos y la cabeza. Así que esta noche, porque ya hemos estado hablando acerca de el misterio de la mujer. Y esta noche vamos a unificar todo eso, las cabezas y los cuernos. Las cabezas, habíamos hablado, que eran los montes. Y esta noche los diez cuernos. Pero en realidad vamos a unificar todo esta noche. Porque los diez cuernos no pueden estar sueltos, sino que van a unificarse con los montes, con la bestia, que es la bestia que tiene, ¿verdad? Las siete cabezas y los diez cuernos. Y la mujer que la monta. Amén. Vamos más o menos ahí. Porque es difícil esto de tantos simbolismos y señales y todo eso. Pero esta lección realmente a mí me ha ministrado muchísimo. Porque yo creo que aquí podemos llegar a entender verdaderamente aquello que tiene que ver con el poderío mundial, el poderío del mundo, contrarrestado con el poder de Jesús. Ese poder del mundo que se opone, ¿verdad? A Jesús. Al verdadero poder, a la verdadera autoridad. Porque a veces decimos, bueno, la autoridad del mundo. No. La autoridad del mundo no es autoridad. Es la indisciplina. Lo que no se somete a la verdadera autoridad que es Jesús. Entonces vamos a entender un poco esto. Fase cinco, la lección cinco, ¿verdad? Tiene ahí en su hoja. Y hoy vamos a hablar de los diez cuernos, pero vamos a unificar los misterios. Estamos hablando de misterios. Apocalipsis diecisiete. Vamos a leer desde el verso doce al dieciocho. Imagínense, ustedes son seis versos. Pero son esos versos que hablan. Así que tenemos siete puntos a desarrollar. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de los siete montes, las cuatro bestias, ¿verdad? Los cuatro imperios, las cuatro bestias. Los siete montes donde la gran ramera se asienta, que son las montañas del Vaticano, ¿verdad? Donde está sentada la, diríamos, la iglesia apóstata. Y hoy vamos a hablar acerca de ya ese momento donde, bueno, comenzamos con la tribulación y se levantan esos diez cuernos, que son esos diez reyes. Y vamos a ver, vamos ahí poco a poco, pero usted abra su mente, pídale al Espíritu sabiduría. Amén. Yo estaba, bueno, después de terminar y todo, y de pronto, oh, ahí vi algo, ¿no? Es como que a veces creemos, o a veces se dice, que la Escritura o el Apocalipsis dice que Dios reveló el Apocalipsis a Juan. Entonces nosotros lo leemos y ya está revelado. Y no es así. Dios va revelando porque en la revelación usted enlaza la Escritura completa. Va desde Apocalipsis al Génesis enlazando la Escritura. Amén. O sea, lo que usted no entendió en Daniel lo entiende en Apocalipsis. Revelación es conocer fehacientemente lo que creemos saber. O sea, el saber tiene un nivel. La revelación es por encima del saber. Ahí entendemos más. En la revelación tenemos realmente el conocimiento de lo que creíamos saber. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Dije que íbamos a ir desde el 12 al 18, pero déjeme que le lea el verso 7, porque es puntual para comenzar. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Cuatro misterios. Amén. ¿Ha visto esas imágenes donde la bestia aparece y los cuernos esos y usted dice, ¿y eso? Y usted no quiere ni abrir el Apocalipsis. Encima dice que en el libro está sellado los primeros versos de Apocalipsis, entonces usted dice, esto no es para mí. Y la verdad que el Apocalipsis es la consumación del poder de Dios, de realmente manifestar lo que es la autoridad divina sobre todo poder. Así que tenemos que alegrarnos de entender esto. Aquí vemos los cuatro misterios y hoy veremos el misterio de los diez cuernos. Recordemos que en este capítulo 17 hemos estudiado el misterio de la mujer, de la bestia, hemos visto en parte los siete montes, que son los siete cuernos, las siete cabezas. Siete cabezas, una y una. Las siete cabezas son los siete montes, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con siete cuernos, o sea, con poderío. Hemos visto los emperadores. ¿Por qué hemos visto los emperadores? Porque vimos las cuatro bestias de Daniel. Y esos son lo que diríamos eran los imperios. Y hemos visto que Nerón era el más despota de todos. Y dentro de los que se endiosaron son los que se va a levantar el cuerno octavo, que no era, pero que va a ser. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Voy rápido porque se tienen que acordar porque la lección anterior. ¿Amén? Entonces, dentro de los que se endiosaron, se creyeron dioses, porque hubieron más emperadores, pero dentro del cuerno pequeño, que va a ser el octavo, que se va a levantar, es de entre los siete. O sea, significa que de entre los siete que se hicieron dioses, se va a levantar este cuerno, ¿verdad? Este cuerno. Y que era, no es, pero va a ser. O sea, que es el mismo espíritu, se va a levantar el mismo espíritu. Y uno de esos, el peor de todos, fue Nerón. Los cristianos en esa época eran perseguidos porque su fe era auténtica. Era verdaderamente una fe fiel. Era como lo que dice la fe. Eran fieles a su fe. Eso tiene mucha importancia. Por eso es que el signo, diríamos, la señal de un cristiano es ser perseguido. Organizó iglesias falsas bajo sus órdenes, sus espías se fingían cristianos. El incendio dio lugar a una masacre sin precedentes de los creyentes. Y él utilizaba multitud de símbolos para introducirse dentro de la iglesia. Sin lugar a duda, era un hombre conducido por demonios. Ahora tenemos siete puntos esta noche. El primero, las siete cabezas, lo tiene en su hoja. Vamos a leer del 9 al 11 de este capítulo 17. Recordemos que hemos hablado de las siete cabezas, que son los siete montes en los cuales se asienta esta mujer ramera, que hemos hablado acerca del Vaticano. Siete cabezas que son montes y son reyes. Amén. Entonces leemos el verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Aquí da por tierra lo que decíamos antes, que no había necesidad de seguir el Espíritu revelándonos. No, no. Dice, aquí hay sabiduría. Y no hablamos de, como dicen en 1 Corintios 2, no sabiduría de este mundo. ¿Verdad? Hablamos sabiduría por el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Según el crecimiento espiritual que usted tenga, es la sabiduría y la luz que Dios le va a dar. Por eso al que más tiene, más se le dará. Entonces dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Sabiduría significa revelación y ciencia. Conocimiento de la mente de Dios. Las siete cabezas son siete montes. Lo está diciendo un verso bíblico. Apocalipsis 17, 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es necesario. O sea, como que Dios dice, para el bien de la humanidad, es necesario que venga, pero es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Y está hablando de poderes políticos, religiosos, que se levantarán en ese tiempo y se sucederán. De eso está hablando. Está hablando acerca de los siete montes. Dice que la mujer va arriba de la bestia. ¿Se acuerdan? Era la bestia. Daniel vio cuatro bestias. O sea que las cuatro bestias son cuatro imperios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, Babilonia, Media Persia, Grecia y la romana, el imperio romano que todavía está? Son cuatro bestias. Son imperios. Las cabezas, esas son las bestias. Las cabezas son reyes. Y esos diez reyes son los que van a ser una conglomeración de poder en ese tiempo que van a regir el mundo. ¿Cuántos saben de la Unión Europea? Bueno, esa Unión Europea, así como, ¿no? No las tratan de decir y qué sé yo, es la que, estoy diciendo un artículo hoy, que dice que, justamente, los ancianos son, diríamos, la gente grande, los ancianos, son un gasto innecesario. Por lo cual, dice, hay que hacerlos trabajar hasta el final de sus días, que eso está bueno, dice, para que, porque les hace bien. Entonces, no tienen que vivir más de lo necesario. Eso está en todas las redes hoy, ¿eh? No me mire con esa cara. Porque, justamente, ellos, desde esa concentración de poder, miran la cantidad de energía, la cantidad de comida, y, bueno, y cómo llenan los bolsillos ellos, ¿no? Entonces, crean leyes, que a usted le parece, uy, se creó la ley tal, pero detrás de todo eso, está esto. Está una mente que gobierna todas las naciones a través de las leyes. ¿Y qué pretende justamente eso? El poder. El poder económico y el poder político y el poder militar, ¿no? Entonces, los montes y valles. Vamos a leer lo que dice Lucas 3, 5 y 6. Para, como yo le decía, lo que tiene... Hablamos de cabezas y hablamos de reyes, despotas, y hablamos del poderío en contra del mundo, esa gente que llega allá arriba para gobernar. Pero también hablamos de un poder que está sobre ese poder, que es el de Jesús. Entonces, Lucas, capítulo 3, verso 5, dice, Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Esta escritura viene del profeta. ¿Amén? Entonces, aquí está diciendo, Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Cuando leemos esto, nosotros decimos, porque se nos ha predicado, y nosotros podemos predicarlo también, porque hermenéuticamente lo podemos hacer. O sea, una revelación no confronta a la otra. Pero, en realidad, lo que está diciendo el profeta no es eso. No es que el valle, el monte alto es el orgulloso y el valle es el humilde. Eso es una aplicación bíblica. Pero, en realidad, lo que está diciendo es que para bajar un monte, para bajar un monte, alguien tuvo que pagar un precio. Y el monte, que pagó el precio, que es la cabeza, porque ¿de quién es la cabeza del cuerpo? Es fácil esa, díganmela. ¿Quién es nuestra cabeza? Jesús. Así que esa es la cabeza con mayúscula. Entonces, nosotros estamos hablando de las diez cabezas, que el número diez tiene que ver con el gobierno humano o el gobierno terrenal, pero la cabeza es Jesús. Amén. Ahora, la cabeza, que es el monte, se tuvo que humillar. El gran monte se tuvo que humillar. ¿Para qué? Para que los valles se levantaran. Amén. Entonces dice, ¿cuándo se rellene ese valle? ¿Cuál es el valle? El valle de la indecisión, ¿se acuerdan? En el valle donde usted toma la decisión por Cristo o por el mundo. Hay muchos en el valle de la indecisión. Cuando ese valle se rellene de conversos, entonces dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos, entonces, los caminos torcidos serán enderezados. ¿Qué significa esto? Justicia. Eso tiene que ver con justicia. Y los caminos ásperos allanados. ¿Y qué dice? Y verá toda carne. Está diciendo toda. Está hablando de este tiempo. Toda carne. O sea, Jesús pudo haber muerto hace dos mil años. Pero cuando toda carne le va a ver, va a ser acá. Acá, en este tiempo. Donde el monte, realmente, la cabeza se hará visible. La gran cabeza. La cabeza verdadera. Esa cabeza dejará por tierra las diez cabezas de las que estamos hablando esta noche. Amén. Es el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que ese es el Apocalipsis. Esto es. Ver con escrituras atrás y usted entiende. Y cuando usted lee allá, va a entender. Ah, pero es por lo que dice Apocalipsis. Este es el monte. Este es el valle. Amén. Amén.